Miren, que mal les puedo decir plebada Cuachen, cuachen, cuachen Se llaman ex-roll plebada de birria Miren, se pedió una orden de limones a la verga Y no les besó a los predes ponerle aquí Ay, viejón, tu madre Uy, 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 ay, 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 ay Chulada plebada A tu madre Chulada, amigos, chulada, mira La pesa Ay, estos, estos, están mundiales, digamos, están mundiales Y dos años, ¿verdad? Chulada Chulada Chulada